A sus 83 años, lleno de vitalidad y con una mirada que refleja sabiduría, Carlos Rodolfo Padilla fue condecurado con diploma al mérito y a la excelencia académica en el marco de la campaña solidaria que lidera Unimagdalena. Deseo a la Universidad de Magdalena largos años de vida y de alta calidad que tiene con su rector Pablo Vera Salazar y sus estudiantes y profesores, les felicito de corazón con todo mi alma y con toda mi memoria. La Comisión del Mérito Universitario hizo la entrega de este diploma por estar vinculado al alma mater ininterrumpidamente durante 25 años en calidad de docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Le vamos a entregar de verdad la condecoración que usted se merece, la medalla al mérito y a la excelencia universitaria por sus 25 años de servicio aquí a la Universidad del Magdalena, por ayudar a nuestros jóvenes, por formar a muchos que hoy son nuestros profesores. Luis Padilla actualmente es beneficiario del Asilo de Santa Marta y en su visita al bingo solidario evocó momentos vividos en este campus. Me dio a mí una condecoración que le agradeceré eternamente al doctor Pablo Vera Salazar y a sus alumnos y a sus profesores. Felicitaciones, don Carlos. Oiga, nunca es tarde para reconocer el aporte de nuestra gente. Gracias, profesor Carlos, por todo su aporte a la universidad. El rector Pablo Vera Salazar exalta la labor de los docentes que por años han formado profesionales íntegros, globales y con amplias capacidades humanas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.